¿Cuál es su visión de la Argentina? Puedo calificar que Argentina es un gran país, pero para crecer y ir más adelante precisa mucho más trabajo y voluntad y fuerza política. Argentina siempre merece más porque es un pueblo muy culto, es un pueblo muy solitario. Argentina ha sufrido mucho en el pasado, especialmente en el tiempo de la dictadura. Perdió mucho de su peso en aquellos años y su espacio político, económico y cultural a nivel mundial. Espero y deseo que Argentina recupera su espacio y eso no solo depende de las fuerzas políticas, también depende de la sociedad, la sociedad civil. Lamentable, hay mucha división política, pero es parte del juego democrático. Es importante, especialmente los palestinos, enfrentan y sufren problemas, tienen muchas divisiones. ¿Cómo podemos decir hoy día que lo que se puede aprender en la vida política y diplomática es el diálogo, la tolerancia, entre todo lo que se puede unir unas fuerzas para construir y ir adelante en el progreso de una gran nación? ¿Cómo ve la relación entre Argentina y Palestina? La relación es excelente y nunca fue tan buena como ahora, especialmente en los últimos tres años. Y Argentina está apoyando la cuestión palestina y el derecho de los palestinos a la autodeterminación, a la independencia, tanto en la ONU, tanto en la ONU, como en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General de la ONU, el Consejo de los Derechos Humanos en Genebra. En octubre del año 2008 estableció relaciones y abrió Argentina una representación diplomática en Ramallah. Ya hoy día podemos decir que tenemos relación bilateral, siempre fue unilateral porque siempre ha tenido una embajada palestina aquí, pero sin tener una representación o embajada argentina en Ramallah. Argentina durante la invasión de Gaza, especialmente de los cascos blancos, el brazo humanitario de la cancería participó en el apoyo a través de naciones de la ciudad argentina, de víveres y alimentos, y le envió a Gaza. El gobierno argentino, en enero del año 2008, participó en la conferencia de Barís de los donadores que apoyan la construcción del Estado palestino económicamente y financieramente. Y este año, en febrero, el gobierno argentino participó en la conferencia de Charme Sheik para la reconstrucción de Gaza después de los ataques y la destrucción por parte del ejército israelí y los bombardeos a Gaza. Hay relaciones con el Parlamento. Tenemos una comisión amplia de amistad y cooperación entre Palestina y Argentina en el Congreso de la Nación. Tenemos un comité de solidaridad que agrupa muchos, un gran número de partidos y fuerzas políticas. Tenemos otro comité de solidaridad de las organizaciones sociales y civiles y no gubernamentales. Quiere decir que Argentina, tanto el gobierno como Abusocio, como pueblo, apoyan el derecho de los palestinos y defienden la legalidad internacional y defienden la democratización de la ONU y el multilateralismo para que dejan a que los países que han ganado la Segunda Guerra Mundial manipulan y toman decisiones sin consultar a las demás naciones en el mundo. En estos puntos estamos de acuerdo palestinos y argentinos. ¿Cómo es la situación de Palestina dentro de la crisis global financiera? Hay una crisis mayor que la crisis financiera mundial. Hay una crisis económica, política, financiera, social y cultural porque vivimos bajo ocupación. Imagina, 40% de las fuerzas de trabajo en Palestina son desocupadas. 60% de la población vive bajo el nivel de la pobreza. Porque vivimos bajo ocupación. Los tanques del enemigo están en las ciudades palestinas. Israel lleva tantos años, desde hace 40 años, destruyendo la infraestructura económica del pueblo palestino para expulsar a los palestinos y obligarlos a emigrar. Quiere decir, hacer una limpieza étnica en otra forma lo que hicieron los alemanes nazis con los judíos fuera. Una limpieza étnica. La economía nuestra depende de la ocupación, de las fuerzas de la ocupación y del Estado de Israel. Nosotros no tenemos fronteras. Todo lo que importamos o exportamos tiene que pasar por los puertos del Estado de Israel. Palestina vivía en la mayor parte de industrias. Primero, de agricultura. Segundo, de turismo. Y después de pequeñas industrias, especialmente en la parte de medicamentos y industrias de farmacología. Dos tercios del poder financiero palestino es de donación hoy día de países árabes y de otros países del mundo y del Banco Mundial. Y un tercio viene a través del trabajo que Israel intenta siempre a destruir y a impedir de crecimiento económico. Esperamos que el fin de este año y el próximo año que haya una paz y que se retira el ejército de la ocupación y se cría el Estado palestino soberano independiente para que permite al pueblo palestino construir su economía y vivir de una forma independiente y tener relaciones económicas con otras naciones como Argentina. Esa es la situación del pueblo palestino hoy día.